No me equivoco, vamos. Oye, ese marino ha nacido a quien me domine como a otras. Sí. ¡Ay, nuevo! ¿Como a otros o como a otras? ¿Como a otras? ¿Como a otros? ¡Otras! 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 ¡Ese pendejo te haga muy bien! ¡Eso es un poquito! ¡Otras! ¡Dale que te haga una figura! ¡Dale que te haga una figura! ¡Que tú sigo mi vida jamás! ¡Es de mi vida jamás! ¡No tome la suya! ¡No me sigo mi vida jamás! ¡No me sigo mi vida jamás! ¡No, por qué me sacó a las nubes... ¡No me sigo mi vida jamás! ¡Ja, ja, ja!